Pastor del Toro, se llama Buena, mire que estoy aquí porque quiero pedirle una colaboración ya que mi niño está enfermo, le agarré un temblor en la parte de la cabeza y el piecito y fui al hospital y me dijeron que creían que era epilepsia, pero no es epilepsia y es un examen que aproximadamente cuesta, como puede ver aquí está el precio, 3.500 tratamientos, este examen lo tengo que ir a hacer en un hospital infantil y entonces yo soy una mujer sola, una madre soltera y me tengo a pedir esta ayudita y a usted y a los hermanos de la iglesia porque dijeron que si no lo, como le digo, si no le ponía medicamento ahorita ya iba a quedar de por vida con el que me iba a presentar en todo el cuerpo y tengo que hacer este examen para luego poner el medicamento.